¿Qué onda Transfans? Aquí PAM le voy a extrañarles la video review de Transformer Age of Extinction Deluxe Class Snore Si, el único Dinobot que me faltaba para completar esta colección de 7 Aunque en la película solo salieron 4 Pero aquí está, y esta es una magnífica figura la verdad Me encanta, les voy a decir que es de mis favoritas O si no, que es el Dinobot favorito Como ustedes pueden apreciar, este es de color verde Sus espinas de estegosaurio son en un plástico traslúcido amarillento Sus piernas en negro y algún detallito en morado Que la verdad está increíble, como ustedes pueden apreciar Aquí tiene unas, sus espinas más grandes Pero realmente si se quita, esto se transforma en una como escudo o daga O no sé qué podría ser En general esta es una arma, tiene dos Snore Pero bueno, te la quitamos para que se mire mejor Y increíblemente si, se mira mejor Lo único malo de esta figura Es de que las manos las tiene aquí Las unan escondidas un poquito mejor Que tenían espacio, pero bueno ¿Qué más les puedo decir? Articulación de este Transformer en modo dinosaurio Sus piernas se mueven Rota un poco la pierna O la pata, podríamos decir así Esto, las pernas de adelante si tienen articulación Las patas si, mueven un poco para adentro y un poco para afuera La cabeza, tiene articulación en el cuello Tiene articulación en la cabeza Su boca abre y cierra Muy bien La cola no tiene nada de articulación Es estable O es constante Como ustedes pueden apreciar Su símbolo Autobot Un acercamiento más directo Ahí pueden apreciar la cara de Snore Sus dientes Está increíble Sus pies en modo Dinosaurio Símbolo Autobot Su cola Sus detallados Está realmente increíble esta figura Y como ya es costumbre en mis videos Hacer una comparativa Con los demás Dinobots De generación 1 Que remasterizados En versión de la película Que es Slug Que es Greenblock Que es Slug Y Strife Que sería Mejor lo pongo aquí Que sería Swoop Y Si me preocupen Es Increíblemente difícil Tenerlos en toma Ahí los pueden apreciar También Tenemos a Slash Voy a hacer un poquito más Para que la toma Y Score Y Vamos a ver si se mira bien Aquí Tenemos A los Siete Dinobots Increíble Sí Son Magníficas Menos Slash Pero bueno Aquí están Luego les pondré Mi orden favorito Y Están increíbles Estos Dinobots juntos Slash Y Score Que son los Nuevos miembros De ahí Ahí De ahí está Slug Y Strife Luego Greenblock Y Slug Que más les podría decir Yo de esta figura La pasaremos A transformar Para transformar Snor Lo primero que hacemos Es opcional Si lo transformamos De pies O de brazos Yo en lo personal Prefiero empezar Con los pies Para empezar Para empezar A transformar Snor Aquí hay unos Postecitos Donde esto Se hace Para atrás Y se extiende De esta manera Y Se Baja De esta manera A los pies Ahora Los pies De De modo Dinosaurio Que queden Como En esta Esquina Y Ahí Quedan Los pies De Snor Los Separamos De esta manera Y La cabeza De este Dinosaurio La metemos Acá Increíblemente Aquí hay una cabeza No pintada Pero moldeada Que queda Absolutamente Genial Los pies Que están así Los extendemos De esta manera Y Aquí tenemos A Snor Con sus pies Transformados Ahora En esta parte Extendemos Esto Y aquí Tiene Su otra Alma Que es una especie Como de mazo Increíble Ehh Doblamos esto Ahora Extendemos De esta manera Los brazos Así Y esta parte La hacemos Hacia atrás Y aquí Que esto Haga clic Ahí esta Encaje Perfectamente Para Podemos Bien Snor El instructivo Dice que Snor Tiene que quedar Con la mano Así Pero realmente Queda muy mal Entonces Lo que Tendría que hacer Es doblar Un poco La mano Y poner Así Su brazo Completamente Y esto Tiene aquí Un postecito Y aquí Una pestaña Esto va Encajado De esta manera Igual De este lado Esto se compone De esta manera Y ahí Y ahí Ya tenemos Snor Casi Transformado En su modo Robot Ahora Esto Le sacamos La cabeza Y que Haga clic Aquí Ahora Separamos Esta parte Y señoras Y señores Aquí esta Snor Solo lo paramos Bien En su modo Robot Como ustedes pueden Apreciar Snor Esta Increible Permítanme Esta Esta muy bien Hecho La verdad Me encanta Y tiene un Gran homenaje A la generación Uno Que más les parece Como es costumbre Un acercamiento Vente Snor Sin Con confianza Ahí pueden apreciar Que enfoque Esto Como que Ahí se logra Apreciar Los dientes De Snor La cara Increible Tiene como Que pelo Tiene ahí Unos detalles En morado Ahí pueden Lograr Apreciar Todos los pies De Snor Las piernas Los brazos Las manos Símbolo Autobot Otra vez Esta Muy genial Este Snor Ahí Enfocamos Perfectamente Ahora Snor La articulación De Snor Sus brazos Giran Dobla El codo Rota La mano La mano Tiene un poco De articulación Y Eso es todo De aquí Su cabeza Tiene Un poco De articulación Debido a Este pedazo De plástico Y Pero si La puede agachar La rota Y todo Su rodilla Tiene 360 grados Dobla La rodilla Queda la pierna Su pie Tiene articulación Y se La puede poner En muy buenas Voces Ahí está Con sus Armas En la mano Vamos a Poner A Snor Que ustedes Pueden Dejarlo Con dos Armas O una sola Le pueden Dejar Su Mazo Que no lo Quiere agarrar Permítanme Vamos Snor Ahí tiene Su mazo Y Su Como que Espada Para defenderse Muy bien O Lo que Ustedes Pueden hacer Es Separar Las dos Armas Ahí lo Quieren Ahí está Y Lo Lo que Hacemos Es que Aquí Esto va Así Y Aquí Tenemos Una Arma Como Un Mazo Hacha Y Bajamos Y Se La Damos A Snor Ahora Con Cuidado Esto Soblamos Un Poco Esto Y Ahí Tenemos A Snor Peligrosamente Armado Muy Genial La Verdad Está Increíble Ahora Que Mal Les Podría Decir Yo Ahora Por Último Una Pequeña Comparativa Con Sus Demás Amigos Dinobots Pero Primero Con El Que Es Compañero De Generación Que No Salió Tampoco En La Película Slough Los Dos Dinobots Que Fueron Anunciados De Último Que La Verdad Están Increíbles Los Dos Geniales Que Más Les Podría Decir Yo Vamos A Hacer Un Poco Para Atrás Una Cámara Vamos A Hacer Hacia Enfrente O Lo Quitamos De Toma Ponemos A Green Block Si Permítanme Pararlo Bien Y Conectarle Bien El Brazo Que Que Acabo De Transformar Green Block Ponemos A Strafe Ponemos A Score A Slug 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 Es Uno De Los Altos Que Se Mira De Lejos Ah no Quitamos Mejor Score Y Ponemos A Snore Que Aquí Están Los Cinco Dinobot En De Generación Uno Sabe Más Que Inversión Película Están Increíbles La Verdad Que Buen Regalo Esto De Tener Los Siete Y Para Los Los Cinco Pero También Tengo Los Otros Dos Que Está Score Y Se Cae No 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 Es Quieto Y El Último Que Es Menos Favorito De La Familia Es Slash Quédate Quieto Slash Vamos a ver Ahí Ahora Vamos a ver Esta Increíble Toma Permítanme Que Es Que No Ahí Pueden Apreciar Todos Los Siete Dinobots Están Increíbles Sin Palabras Si Ustedes Pueden Coleccionarlos Coleccionarlos Que Se Menos Increíble Yo Por Experiencia Porque Tengo A los Siete Y A veces A veces Nos Sacaron Más Como Un Repintado De Scorn Que Estaba Viendo Que Iba A Ser Como Que Amarillento Con Cabeza De Un Cabeza De Martillo Creo Creo Es Tengo Patosaurio No Estoy Muy Al Corriente De Los Nombres De Los Dinosaurios Pero Que Más Les Podría Decir Que Más Les Podría Decir Yo Esta Fue La Video Review De Transformer Age of Extinction Deluxe Class Snar Yo Soy Bumblebex Espero Les Haga Gustado Y Vamos a Que Se Pare Bien Parate Bien No Se Quiere Par Ahí Esta Yo Soy Bumblebex Y Oralex Snar Dice Adiós